Sí, te conozco desde siempre, este amor con poca suerte, que naciste para mí Mientras yo caminaba por el mundo, tan perdido en otro rumbo, y tú tan cerca de mí Mientras tú me cuidadas, yo ignoraba tu mirada Y una dulce sonrisa, que siempre estuvo para mí Mientras tú en silencio me querías, yo no servía De que el amor de mi vida eras tú, con ese Dime desde cuándo me perdí, en la luz de tu mirada Dime desde cuándo me perdí, de tu alma apasionada Dime desde cuándo me perdí, de tu risa y tu locura Dime desde cuándo me perdí, de tus besos que me arrullan Dime desde cuándo, dime desde cuándo, dime desde cuándo estás aquí Oh no, oh no Y las manos a ver, hey, 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 hey Mientras tú me cuidadas yo ignoraba tu mirada Y una dulce sonrisa siempre estuvo para mí Mientras tú en silencio me querías, yo no sabía Que el amor de mi vida eras tú Y ven desde cuando me perdí por la luz de tu mirada Y ven desde cuando me perdí por la luz de tu mirada Es tu amor apasionada Y ven desde cuando, ven desde cuando, ven desde cuando estás aquí Yo te quisiera entre las huellas del tiempo, entre el aroma de un recuerdo Entre los labios que besé, yo te busqué Entre las fases de un poema, entre la voz de mis ideas Y entre los labios que besé Dime desde cuando te perdí por la luz de tu mirada Dime desde cuando me perdí por tu alma apasionada Dime desde cuando me perdí por la luz de tu mirada Dime desde cuando me perdí, tu alma apasionada, dime desde cuando, dime desde cuando estás aquí, dime desde cuando, dime desde cuando. Muchas gracias.